Auspicia, ¿necesitas ayuda para terminar de construir la parrilla? No le pidas, planta un pariente, que después va a querer llevarse los aplausos para el asador. Mejor, pedí un superpréstamo Santander. Conoce más en santander.com.ar Santander, queremos ayudarte. Llegó pares de comedias, pares de comedias, pares de comedias, para que pares de sufrir y no pares de reír. Llegó pares de comedias, llegó, llegó, pares de comedias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por este recibimiento. Esto es Pares de Comedia, un programa hecho con... ¡Muy! Bien, y hoy vamos a recibir a un exponente de una nueva generación de comediantes. No porque sea nuestro invitado demasiado joven, sino porque yo estoy bastante veterano. ¿Y cómo me di cuenta de este envejecimiento? Por ejemplo, el día que guardé la linterna del celular encendida en el bolsillo del pantalón. Viste que ya cuando llegás a ese punto, y sos una especie de Iron Man, que va con la fuente de energía acá en el bolsillo del vaquero. Vaquero, otra palabra que también denota bastante envejecimiento. Imagínense que yo soy de la época de que Jaimito estaba en Jarenda Infantes y la maestra recién se había recibido. Cassettes con grabaciones, allí abrevamos del humor, discos de vinilo, con grabaciones, recitales, cosas de humor, revistas, como Larguirucho, como Condorito, etc. De todo esto vamos a hablar con alguien que entiende de podcast, que entiende de Spotify. Yo cuando me siento en el auto y conecto el Bluetooth, y prendo toda esa aparatología, no sé si estoy yendo a Rosario o a Saturno, pero nuestro invitado nos va a desaznar, sobre todo para mí que soy un tipo que yo entro a Facebook a las 7 de la mañana, no hay nadie, ¿entendés? Te comento todo con mayúsculas, te amplifico un sorteo tanto de un viaje a Tailandia como un lechón que sortea una carnicería allí en la esquina del barrio. TikTok no, en TikTok no me meto por recomendación del traumatólogo. Un etiquetado, un desafío con etiquetado de Iripino y termino con un inyectable. Así que de todo esto vamos a hablar hoy con nuestro invitado, a quien vamos a presentar de esta manera. Hoy en el programa recibimos un distinto que para hacer humor siempre sigue su instinto. Con la incomodidad logra ser muy gracioso y con cada laburo se volvió más famoso. Actor, dibujante, guionista, conductor de contenidos brillantes, todo un realizador. Con libros e ilustraciones hace reír mucho, dispara y no se queda con últimos cartuchos. Con salche cocina mucho más que delicioso, nos hace conocer un mundo maravilloso. Luis la soltó y lo llamó para grabar y a pares de comedia llega Martín Garabal. Bueno Martín, gracias por estar aquí hoy y charlar un rato. ¿Te gusta ir a programas? ¿Te invitan? Más o menos. ¿No te gusta? No, más o menos me invitan y depende cuál es. Este creo que sí. Al final del programa te digo. Ah, bien. Y me arrepiento como que si fue como una de esas cosas que sí, para qué dije que sí, no había tanta confianza, no lo conozco a Luis. Por lo menos te llamé yo, te invité yo. Porque dicen, me explicaban que ahora la nueva usanza en los programas de televisión es que el conductor, el team leader, el dueño del circo, el talent, llame al invitado. Claro, ya no más el trabajo ingrato, si lo sabes, del productor invitado, que es un aguro muy ingrato. Muy feo, muy feo porque te clavan el visto y todo. Sí. Y creo que la nueva usanza es no decir usanza. Sí, usanza. Nosotros tenemos acá un traductor simultáneo, después pone usanza traducido para... Luis Rubio 2021 es la traducción, ¿no? Para millennials. Para millennials, para que no se entiendan. Bien. Usanza, uso, moda, costumbre. Ejemplo, lleva tiradores a la usanza de su juventud. Quienes dicen usanza también suelen comprar pilas para la radio. Perfecto, no, yo he visto gente llorar porque... ¿Por ir a programas? Trabajé en un programa en el que se caían los invitados. Entonces la productora de invitados... Que iba Ricky Maravilla. Y, viste, después empezás a bajar un poco, arrancás hacia arriba, arrancás con Ricky Martin y terminás. Eso te pasa, vos por suerte arrancaste de abajo, porque yo estoy... Arrancás conmigo como que la vara está muy baja, como después si viene Ricky Martin, más así como creció el programa de Luis. No, 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 no. No, no, no. Pero, ¿sabés qué? Todos empezamos... La veíamos tan conmovida a la productora de invitados que ya, viste, todos queríamos colaborar. Y decía, mira, yo estuve de teatro con Diego Pérez, ¿querés que lo llame? Y otra vez decía, mira, mi tía, mi madrina es vecina de Enzo Viena, ¿querés que probemos? Todos conmovidos tratando de remarle, pobre, porque es un aguro muy... Pero el sueldo se lo llevaba a ella, ¿eh? Era su única función. Tampoco, digo, no es que el vecino de Diego Pérez se llevaba algo, nada, nada. Bien. ¿Vos te considerás comediante? No, sí. A ver... En AFIP, ¿cómo te anotaste, por ejemplo? Uh, ¿sabés que es una muy buena pregunta? Para hacerle a Juan Panuccio, mi contador. Acabo, yo arreglé una placa de... Ah, el canje con Panuccio. Sí, que ahora me tienen que mandar los BEP, todo, ganancias 20. Bueno, perdón, no me quiero ir del tema. Creo que estoy como medios audiovisuales, servicios audiovisuales, algo por el estilo. Servicios audiovisuales, bien. Porque en un primer momento, yo soy diseñador de imágenes y sonido, entonces hacía servicios de producción, hacía dibujos animados, hacía... Y de ahí te quedó la inscripción, el alta de Monotributo, te quedó de ahí. Sí, de ese alta de Monotributo, que después, lamentablemente, o por suerte pasó a ser responsable de inscripto, y quedó ahí esa figura. Pero no sé qué soy, qué sé yo, artista. Un gran artista. Un gran artista. Sí. Viste que antes de artista, otro, digamos, anacronismo artista era el actor. Claro. El actor de una novela era un artista. No un diseñador de imágenes, no cabía. Nadie considera que... Ahí viene este, el diseñador de imágenes y yo, qué artista. No, artistas puede ser, o un jugador de fútbol que juega tremendamente bien. Sí. Como dices, es un artista con el balón, ¿no? ¿Eso se dice? Sí, con el último, con el esférico. Con el esférico. Carmen Barbieri, ¿no? Que también dicen como en el... Un buen coafer. Un coafer. Coafer, del francés peluquero. Ejemplo, cuando el Walter, del barrio Casiano Casas, mudó su peluquería al centro, se hizo coafer. Escuchado en un programa de televisión de Rosario en 1993. Hablando de traducir y qué sé yo, cuando te llamé para invitarte, que recién te decía, yo te considero una nueva generación de comediantes, de artistas. Un tipo ya, me llevas un... te llevo unos años. Sin embargo, cuando yo usé la palabra embarullado en la conversación esa telefónica que tuvimos, la interpretaste. ¿Esto es porque te gusta ese tipo de lenguaje más vintage? ¿Porque ves cine argentino antiguo? No, vos sabés que... Vos decís, si soy fanático de Enrique Carreras, de películas así... Torre Nilsson. Torre Nilsson. Películas de... La autor de un burgo. ...Rosaura a las 10, esa historia. No. Sua fichí. A mí me gusta mucho y destaco a los comediantes o a los comunicadores que una vez he escuchado una nota de Dolina como todo el ejercicio que hay que hacer para esquivar una puteada, digamos. No como esquivar un insulto. Como que es más interesante y es más divertido, no sé, en Le Lutie o en Dolina o lo que sea, hacer todo un recorrido para evitar decir una grosería. Y si bien yo, en la vida cotidiana e incluso cuando hago chistes, digo barbaridades y cosas muy corridas de tono... No abusas. Me gusta la gente que le imprime una retórica así florida y un vocabulario a las cosas. Me parece divertido. Sí, y hablando un poco del guión y del oficio nuestro, no es lo mismo cualquier palabra. No es lo mismo un canapé que un tentempié, una habitual. Vaya, las palabras tienen una musicalidad que suman. A lo mejor el concepto es el mismo, pero la visten de otra forma. Y eso no lo podés... A veces cuando estás dialogando una serie o escribiendo algo, no lo podés pautar, digamos. Es algo que por ahí te sale... El otro día estábamos grabando algo para el podcast que estamos haciendo y como que un personaje iba a usarle el baño a otro y el otro trataba de explicarle a alguien que llamaba por teléfono que había un desconocido usando el baño y decía, no, una señora que vino a hacer la caca a casa. Y nadie dice la caca. Pero solamente agregarle un artículo antes hace que por ahí tenga otro impacto la frase. Y yo por ahí si me siento a escribir, no hubiese escrito eso, ¿viste? Yo veo que hay muchos jóvenes, por ponerlo en términos de viejos contra jóvenes, que disfrutan de ese cine, de esas películas de casi niños, no sé cuánto. Y hay muchísimo pedo, muchísimo va al baño y se tapa. Las de Adam Sandler tienen mucho pedo. Mucho, sí. Y no obstante lo cual, Adam Sandler es un chabón recontra, cinéfilo, sabe mucho y ha hecho unas películas dramáticas increíbles. Entonces, arrancó con una de Paul Thomas Anderson que se llama Punch Drunk Love, Punch Drunk Love, Embragado de Amor, le pusieron acá. Y hizo una de un vendedor de joyas hace poco en Netflix, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, ¿puede pasar por acá también? Sí, todo. ¿Todo puede pasar por acá? Todo lo que no nos salga, lo que nos olvidamos. Ojo que esto en edición después se mejora muchísimo. A lo mejor acá te parece aburrido, pero después en edición levanta mucho. Pero, ¿sabés lo que me gustaría? Que todo lo que dijimos no se borre lo anterior. Como que se empiecen a pegar como stickers y vaya tapando toda la pantalla. Lo voy tapando. El contacto de mi contador, el supermercado, el asomado, corriendo así entre todos los zócalos, tratando de meter un comentario. Ancat Gems se llamará. Diamantes en Bruto le pusieron. Adam Sandler haciendo drama, como todos los actores cómicos haciendo drama, son espectaculares. Bill Murray, Adam Sandler, Ben Steeler. Los ponen en un drama y la rompen toda. Sí. Y después cuando hace su película son... Es un desafío eso. ¿Por qué será que muchos cómicos... Bueno, acá Gioia y tantos ejemplos. Franchile y no sé cuántos. Cuando los pones a hacer un drama, una tragedia, funciona muy bien. ¿Está estudiado eso? ¿Se sabe? ¿Hay alguien que tenga una teoría al respecto? Para mí, la persona que puede hacer reír, puede provocar todo tipo de emociones. Como que es... Y la risa... O sea, provocar risa es una cosa muy loca. O sea, que alguien te haga reír. La risa en sí como fenómeno es muy raro. Sí. Y es casi, te diría exclusivamente humana, porque no hay... No. El perro te mueve un poco la cola, digamos, te hace... Un mono por ahí se ríe. Sí. Pero un papagayo... ¿Se ríe el papagayo? No sé. Deberíamos hacer un especial... O sea, yo vi tortugas gimiendo, teniendo relaciones sexuales. Eso sí vi. Que no son gemidos... Y enojadas también. Sí, enojadas, sí. ¿Dónde estás yendo a ver tortugas gimiendo? Pues un... ¿Viste OnlyFans? Que es como una página para ver... Para suscribirte a contenido erótico. Ajá. Categoría tortugas. Hay una categoría de tortugas. OnlyTartals. Con caparazón. Es la más visitada en Argentina, puede ser. Sí, sí. Junto a tu podcast. Sí, sí, están las dos cosas. Pero la tortuga gimiendo, si vos ves... Ojo, te calentás a los dos segundos, estás... Polémico. Se te salta el caparazón, pero... Está... ¿Vos ves el tortugo? Está atrás. Porque eso no cambia en ninguna especie. Y está tipo... Eso hace. Te lo juro por mi vida que hace... Lacónico el tortugo. ¿Eh? Es lacónico. Sí, es lacónico. No es muy expresivo. Y la que es menos expresiva es la hembra. Que vos la viste, no le pasa nada. Eso es igual a los humanos. Mira. Sí. Te voy a cambiar de tema, porque me gusta... Porque te estás ratoneando. Sí, porque no quisiera que esto derive en el sexo animal. Pensaba esto de que, bueno, 38 años, te considerás como una nueva, digamos, un recambio de aquella generación más tineliana, de los tipos de 50 y pico, que a lo mejor veías en la tele en aquel momento. Y yo no uso la palabra gobelins, que es algo muy de esa generación. Ni goma. Claro. Ni goma. Sí, pero viste que esta época que nos toca vivir, pestañeás si sos viejo. O sea, como... Yo a veces me pasa que me escribe alguien en Instagram algo, y no sé si me está bardeando o me está elogiando, y tengo que googlear el meme, googlear la frase... El tono, te cuesta, no sabés, el tono, cómo leerlo. Sí, como que no me quiero quedar afuera, pero tampoco quiero actualizarme con todo. Entonces es como que, sí, es verdad que con la radio le hablamos a muchos pibes jóvenes. Ya decir que le hablamos a pibes jóvenes ya te dice que sos un viejo. Pero digo, como le hablamos a... Le hablo a chicos que tienen menos de la mitad de mi edad, pero por otro lado, depende para qué medio. En internet soy grande y en tele soy joven. Pero sos... Te maté con... ¿Hay como un recambio? ¿Hay como un recambio? Digamos, ¿podríamos hablar de un escalón y una garabaleta? ¿Hay una garabaleta en curso? Hay una subita a la garabaleta. ¿Podemos hablar de ese concepto e instalarlo? Yo creo que... Yo tengo un montón de contemporáneos que me vuelve loco lo que hacen, que estamos entre veintipico y casi cuarenti, que sería como una generación que se crió más con influencias más americanas ante la ausencia de programas de sketch y de humor concretos en Argentina. ¿Cómo que no? En la tele. Claro. ¿En la tele? En la tele. Digamos, ponele que la última gran revolución tiene que ver con lo que hizo Cha 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 de mi generación, ¿no? De los treinta y pico. Cha Cha Cha, Barra, Capusoto, en términos así más de programas estructurados que sean de sketch. Después está los que son los programas, los magazine con humoristas, que sería otra. Que también es una parada re complicada para mí. Yo lo hice un poco en pura química cuando entró Leo Montero en lugar de Pavlovsky, yo entré con un personaje y a mí me da mucha vergüenza porque están todos de civiles, ¿no? Y entra un disfrazado que tiene que estar muy convencido. Algo, no te creas, pero algo, algo, a veces... Pero vos lo has hecho y es como, están todos en la suya y tipo, vos... Sí, hay que estar como convencido. Nunca me sentí disfrazado, porque si te sentís disfrazado... Bueno, por eso te digo, es porque tenés que hacer un esfuerzo. Y no todos los conductores o los compañeros juegan bien, digo, no depende solo de cuán metido estés en personaje, sino que hay gente que, por ejemplo, ¿qué es lo peor que te puede hacer un conductor? Es decir, y ahí viene Luis Rubio y nos vamos a divertir y mucho. Chau, te desactivó. Es que en el humor, vos decías antes, lo difícil que es, digamos, que funcione, hacer reír a alguien. Hay muchas más formas de arruinarla que de favorecerla. Una es que es muy común en ese esquema del periodista serio, digamos, la norma, el deber ser, el conductor, y el cómico que es descalificarlo, ¿viste? Como, usted cállese, usted siempre miente, siempre dice lo mismo. Es como cortar la pelota con slide o tirarla a la red y no crece. Y otra es ensalzarte mucho, pero... Otra es estar pensando un chiste mejor que el que está haciendo el cómico para rematarlo cuando el tripo termine. Y otra es estar leyendo a ver a dónde va para a ver si te lo puede anticipar. Cualquiera de esas formas, que se me ocurren ahora y hay muchas más, arruinan. Yo siempre doy un ejemplo que es, si te digo, vine en helicóptero y vos me decís, cállese, usted siempre miente. Cállese, usted. Siempre es lo mismo que venía en helicóptero. Listo, ahora si me decís, ¿en serio viste el helicóptero? ¿Dónde lo estacionaste? Listo, ya me abre un panorama de qué edificio podía tener un helicuerto, qué antena de televisión esquivé. Digamos, ya me abre una puerta a un mundo... Bueno, eso no pasa siempre. Pero si vos estás por llegar, poné que vos haces de un tipo que nunca entró a un estudio de televisión y entra y rompe, interrumpe al conductor y jodés y qué sé yo. Yo hacía medio... Y el conductor que debería, en la reacción lógica, enojarse, ser colocado, decir... No, ¿qué haces? Por favor... Claro, sostener ese acting de... Sostener eso, ese verosímil, si le agarra y dice... También la arruinó. Te mató. Te sacó todo. Es muy complicado. Pensaba, hablamos del contenido, de las distintas edades y qué sé yo. Y en cuanto al soporte, el formato, porque yo me acerqué al humor con cassettes de Tangalanga que se pirateaban y la gente compartía, con discos de Lutier, con revistitas de... No sé, de Larguirucho o de Isidorito. Pero tuve colección de Patoruzú, de Lupín, de Larguirucho, de Afanancio. Afanancio, Piturro. Piturro, sí, sí. Ahora, de eso, al podcast, al Twitch, digamos, al Instagram, en las redes, hoy, digamos, un camino enorme. La pregunta es, si se anima y quiere responderla, ¿cómo será entre unos años? Esa es la pregunta. ¿Cómo te lo imaginás? ¿Cómo vamos a recibir humor? ¿En qué soporte, de qué forma en unos años? En la comida. ¿Te imaginas tú? En cápsulas. Yo te traje unas opciones para ver... A ver... Porque estuve guionando. ¿Querés que te diga cuál opción que es más cercana? Inyectable. O sea, vas... Bueno, ya existe. Se llama droga. Pero no siempre te reís, también... No, no, te podés morir, también. Bien. En recetado, tipo, mirá, estoy medio depres, estoy medio angustiado, estoy medio... Tomá, dos severas ludueñas... A la noche, antes de dormir. Y un Miguel del Cel, me parece. ¿En serio? Uy, pensé que no... Sí, pero al mediodía. Mirá que me cae... Mirá que me cae mal. No, no, al mediodía un Miguel del Cel. En recetado con el otro se... Sí, sí, complementan. Una aplicación del celular ya existe. Aplicación existe. Bueno, y en su momento también estaban estas líneas que vos llamabas y te contaban los mejores chistes gallegos de Pepe Muleiro. O no va a existir, es la última opción de este... Bueno... O no va a existir el humor. Para mucha gente no existe ahora el humor. Digo, hay mucha... El humor que necesita, como cualquier disciplina artística, necesita ambigüedad. Y hay gente que quiere que le expliques quién es el bueno y quién es el malo en el chiste. Tenemos que ir a un corte porque tenemos compromisos comerciales más allá del contador. ¿Yo cuánto me llevo de eso? Ya metiste el contador y ya... Y nosotros no metimos ni uno, ¿verdad? No, estamos dos a cero abajo. Procutor, estamos abajo, estamos atrás. Estamos abajo. Así que quedate, no te muevas porque después de este verísimo corte, seguimos con más Pares de Comedia. No te muevas, Martín. Quieto. Auspicia en este programa, Bodegas Lui. Puro vino, pura vida. El sabor de la Grand Tasty es tan real como tu cara cuando la comes. Llegó la Grand Tasty a McDonald's. Puro sabor sin filtro. Maxi Take. Cintas adhesivas profesionales. Maxi Take. Orgulloso de esta cinta. Porque pega más que yo. Pares de Comedia. ¡Vamos! Lo están viendo a muchas tortugas el programa, me comentaron. Y sí. Es un público muy fiel. Podés estar toda una vida con las tortugas. Claro, no recambia nunca. Tenés 150 años. Yo creo que hay mucha gente que hizo multitasking. Mientras veía el programa empezó a ver tortugas teniendo sexo. Sí. Y otros diccionarios tratando de entender qué palabras... Usanza. Sí. Anacrónicas estamos usando. Pero tenemos algunas preguntas de nuestro locutor que ha preparado su material. Es el momento de su lucimiento. Exactamente. Se me llenó el ukelele de preguntas, Martín Garabal. Así que ahí va para ustedes. Mucha atención. Por favor. Ahí va, eh. El ukelele suena y empieza a preguntar algunas consultas para Martín Garabal en cuestiones de cariño y de satisfacción. ¿Elige el guión o la ilustración? Ya siendo famoso en ese ciclo genial, ¿a qué celebridad no llegó a entrevistar? Y en una película autobiográfica, ¿qué mensaje le gustaría dejar para el final? Uf, mucho contenido en pocas líneas, ¿eh? Me gusta más y me da más satisfacción ilustrar que guionar, porque guionar es a veces muy tedioso. Locutor. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Tenía ganas de entrevistar en un momento a Hugh Laurie, el actor de Doctor House, que vino a Argentina a tocar. A cantar. A cantar. Y tenía la posibilidad de ir ahí, qué sé yo, y no sé qué. Y estaba muy obsesionado. Y a último momento me dijeron, no, no se puede entrar por prensa, no sé qué. Y me hubiese gustado. Bueno, después entrevisté a casi todos y los que no creo que puedo entrevistarlos. Y en una película biográfica me gustaría decir algo que repito un poco bastante, que es que es mejor hablar de lo que nos gusta que de lo que no nos gusta, digamos. Como la gente le gusta mucho definirse por lo que detesta, ¿viste? Como decir, este es un imbécil, mirá qué malo lo que hace este, no sé qué. Y me parece como re cobarde ese recurso. Como que es mucho más valiente decir como, che, me gusta mucho esto, uy, a mí también, no sé qué. Y trato de ir con esa filosofía y en una película de mi vida me gustaría eso. Me parece más genuino, más lindo, qué sé yo. Aparte, viste la gente a veces por compartir lo que no, mirá qué mierda esto, mirá qué mierda esto, mirá qué mierda esto. Sí, el consumo irónico, digamos. Claro, el consumo irónico. Y de repente es como, ¿cómo ganó este las elecciones? Bueno, acá no hablamos mal de nadie, hablamos de lo que un poco conocemos, y nos gusta mucho que es el humor, así que gracias por haber estado aquí. No, gracias por invitarme, la pasé re bien. Aparte te admiro mucho, me encanta lo que haces. Bueno, Martín, muchas gracias. Bueno, a vos. No te embarulles. No. Y ahora nos tenemos que quedar en silencio, como nos emocionamos. Vamos a ver tortugas. ¿Querés llamar de las pampas conmigo? Tengo una especie de tortugas. Un pa. Un pa. Un pa. Si quieres reír, si quieres gozar, y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de mi padre, de comedia, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de mi padre. ¡Venga a disfrutar del humor de mi padre, de comedia! Pedí un superpréstamo Santander. Conoce más en santander.com.ar Santander, queremos ayudarte.